La recaptura de Aguilar se produjo en el edificio El Prado de la capital del Valle. Pedro Aguilar es trasladado a esta hora a las instalaciones del CTI de la Fiscalía en la ciudad de Cali para posteriormente ser trasladado a Bogotá. Aguilar recobró la libertad de manera irregular el pasado 21 de marzo cuando un hombre suplantó al fiscal del caso y pidió la libertad de Aguilar contra quien se adelanta un proceso por las irregularidades detectadas en el proceso de chatarrización. ¡Gracias!